... Sigue aquí la actividad, el movimiento en el campamento pingüinero. Mirad que ambiente más bueno. Nos vamos hacia la macrocarpa que hay allí al fondo, para ver lo que nos encontramos ahora por allí. Es un ambiente muy acogedor, muy entrañable. Ver así, las hogueras, ahí en pleno campo, y la gente ahí sentada alrededor del fuego, como todos estos, vaya corrillo más guapo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un corrillo muy chulo, muy chulo, muy guay. Ok, muy cool, cool. Muy bueno, muy bueno. Sí, soy de Montoban. Sí. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¿De dónde son ustedes? No, yo me fui. ¿De dónde son ustedes? De Francia. Sí, de Francia, pero ¿de qué parte de Francia? Ah, muy bien. Champagne. Ah. Champagne. Muy bueno, excelente, exquisito. Ok. Merci, merci. Merci. Que disfruten, que disfruten. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Me han dado champán francés, buenísimo, el grupo S, y me han dado como una especie de salchichón, y patatas fritas, buenísimas, ¿sabéis? Que me las voy a comer. Me lo voy a comer ahora mismo, porque tiene una pinta estupenda. Vamos a ver. A ver si consigo quitarle la piel aquí. Mira, una moto con luces y música, sí señor. Mira qué chulada. Mira qué chulada. Y esta otra chulada también. Mira. Mira qué chulada. Sí señor, con música y luces, sí señor. Muy chula, sí señor. Bien. Una chulada, sí señor. Muy bien, muy bien. Ahí va el rey mago, que iba hasta mañana con la moto. Sí señor, ahí va el rey mago. Bien. El rey mago, sí señor. Sí, muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Tenemos aquí al rey mago, que pasaba esta mañana en moto. Aquí en la carpa de la carpa de la guardia civil. Está la gente haciéndole fotos aquí al rey mago. ¿Está bien? ¿Está concentrando? Sí señor. Sí. Está genial, esa imagen. Sí señor. Muy bueno, muy bueno. Mira, te lo voy a explicar, estoy de vacaciones. Terminamos el día 6, estoy de vacaciones. Y encima, porque como muchos moteros se portan mal, vengo a quitarles las motos, la gasolina. ¿Qué es lo que es eso? ¿Está bien? ¿Les ha tenido carbón? ¿Les ha tenido carbón? ¿Les ha tenido carbón? ¿Ya sabes? Sí. Parece que tengo todos los años. Todos los años vengo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te vienes? Muy bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Es que... ¿Es así? Muy bueno. ¿Es así más al rey? Sí. Sí. Me voy a comer a lo que me han invitado los franceses, que es una especie de salchichón. Está muy bueno. Con esto y con las patatas fritas y el champán francés, me hace el gusanillo. Muy rico. Bueno, vamos a buscar una papelera para te ayudar lo grande. Sí. Está muy bien. ¡Vamos! ¡Tú! con un barlén ahí detrás en el paquete, sí señor y aquí nos encontramos una tienda de o sea, una carpa con varias tiendas con varios puestos y nos encontramos distintas curiosidades esta va de calaveras calaveras de todo tipo de todo tipo es de barril muy originales las calaveras hasta una de tornillo, sí señor la de tornillo la militar la metal la taza de calavera y huesecitos, esto parece la columna con distintas calaveritas la de los templarios otra calavera la taza huesos y calaveras otra de esqueletos muy guay la calavera rosita muy mona también la calavera motera muy guay calavera pirata calavera áster calavera calavera vikinga calavera loberna calavera militar y luego tenemos aquí distintas copas la copa templaria la copa calavera con casco de armadura la copa sujetada por una mano de huesos una mano calavera vendada abajo y distintas calaveras por ahí y la copa también calavera todas con el interior de metal muy bien y luego tenemos estas jarras que se las he visto a más pingüineros pero con el símbolo de pingüinos y estas la verdad es que nunca se rompen unas jarras fantásticas y fabulosas ah por cierto teníamos aquí más calaveras esta con capullo de rosas esta otra parece que están saludando militarmente con el asa ahí de huesos y esta otra de capullo de rosas una chulada aquí tenemos una tienda de gorras gorras de todo tipo es una tienda de estas que te ponen si quieres el nombre bordado aquí tienen la máquina bordadora tú dices ahí lo que deseas poner nombre unas iniciales lo que quieras nombre de un artista el nombre de lo que quieras un objeto de lo que quieras gorros gorras máscaras bragas polares que es lo que hace de bufanda y eso la verdad es que abriga mucho palestinas a 5 euros gorras digo pañuelos perdón levis 1 por 3 euros 2 por 5 los gorros pingüineros y aquí lo que hacen es bordar también lo que veo una máquina también aquí aquí o al otro lado ahí o al otro lado donde quieras ahí quieren ¿no? gracias y tú puedes poner y tú puedes poner el que quieras me gustan todo pero especialmente me gusta el de Canadá y el del 4L el turismo todo terreno mejor del mundo 4L fantástico aquí tenemos aquí tenemos más escudos madre más tiendas perdón más tiendas más tiendas más tiendas y más tiendas si tiene más tiendas o más tiendas o más tiendas ahora es más tiendas No, 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 no. No, 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 no. Aquí tenemos de todo, hasta los Beatles ahí arriba.